Víctor Manuel Baez Ceja, dirigente del PRD en Michoacán, adjudicó a los partidos de izquierda y al mismo PAN el que se viniera bajo los aumentos al IVA en colegiaturas, rentas e hipotecas propuestos en la reforma haciendaria que atentaban contra los intereses del pueblo mexicano. El evento al retorno del gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, ha generado dudas e inestabilidad al no tomar una determinación concreta y solo amagues con su regreso, aseveró el dirigente del PRD, Víctor Manuel Baez Ceja, al precisar que la situación de incertidumbre que se ha generado es un problema interno del PRI que deben resolver y su partido respetará. Como un desempeño positivo, calificó Cristina Portillo Ayala, diputada local del PRD, la labor de Jesús Reina García al frente de la Administración Pública de Michoacán, ya que es un gobernador que cuenta con cabal salud y que recorre todos los días el Estado y el país. La legisladora PRDista dijo que Reina García ha ayudado a contrarrestar los efectos adversos de la interminente gestión de Fausto Vallejo. Solo la decisión que tomó Fausto Vallejo Figueroa por la vía institucional causará efecto en el Congreso local, afirma Fidel Calderón, presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo, en torno al regreso al gobierno de Michoacán, que ha manifestado el mandatario con licencia. El diputado expresó que los legisladores esperarán la comunicación oficial por parte de Vallejo Figueroa. Morelia es sede del IX Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas. El objetivo es generar espacios para intercambiar conocimiento legislativo al servicio de los congresos locales y reúne a investigadores de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se opone a la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica en diversas regiones de la entidad, reconoce la Secretaría de Educación en el Estado, aunque precisa que ese no es significativo ni afecta el desempeño del censo. Tras resolverse la huelga del Instituto Tecnológico de Zamora, la Secretaría de Educación en el Estado no ha recibido emplazamiento a huelga por parte de otros planteles. El secretario de Educación, Jesús Sierra, informó que ya se reactivaron las clases totalmente en este plantel y se regresó a la normalidad. Iniciaron las investigaciones para determinar el móvil y los responsables del crimen del director de Seguridad Pública de Buruandiro, Michoacán, ejecutado el miércoles por sujetos desconocidos que le dispararon en más de 50 ocasiones, dio a conocer Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Michoacán. La Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas carece de indicadores que muestren el impacto de la investigación en la generación de leyes en los congresos locales, expresó Carlos Torres, presidente del organismo, al explicar que no trabajan las estadísticas, sino la investigación y estudios parlamentarios.